Tóricos La desgracia del siglo XIX La desgracia del siglo XIX Y tú y tu tipo traen la muerte a nuestra ciudad Así que decidimos generar miedo Real miedo Es muy exigente Desde luego Es un director Muy exigente y muy técnico Que tiene muy claro lo que Lo que quiere Porque así lo hace Pero con quien Luego pueda rodar unas cosas Divertidísimas Entonces yo creo Es cierto que Alex puede ser complicado Hasta que entiendes su manera De trabajar Porque lo que tienes que hacer Es tirarte a la piscina Jugar y confiar En lo que te dice Porque él tiene todo el mapa En la cabeza Entonces, claro, no es fácil Hacerlo a veces Pero cuando consigues Hacerlo Yo creo que se disfruta mucho Sí, es transformador Trabajar con Alex Creo que hay un antes y un después Si sobrevives a una pelea de la iglesia Pues con la que sea Porque va muy a tope Y no da descanso Y en ese sentido Como profesional hay que estar muy preparado Y hay que estar muy fuerte También hay que estar en forma en general Entonces Es el cuerpo El cuerpo pasa por muchas cosas Y eso pues al final Pues agujetas te deja Claro Es que es verdad esto que has dicho Que yo he rodado luego Después de esto Algunas situaciones Que siempre he pensado Joder, que bien que hice Que he hecho veneciafrenia Porque ahora esto ya Hago como O sea Ningún tipo de miedo Y me he hecho un máster en técnicas No pasa nada Ya está Después del water taxi ¿Sabes? Todo parece en barquitas del retiro Claro No hay ¿Qué soy él? Pues se está rodando Y no nos ha llamado Desde luego ¿Qué ha pasado? Pero Con calma, ¿eh? Yo todavía me tengo que recuperar Yo creo que cualquier Reflexión Que esté escondida Con otra cosa Es siempre muy interesante En tanto Que Si con una comedia Me hacen pensar Sobre un asunto social Me interesa Si con una peli de terror Me haces pensar En si el turismo masivo Es una cosa buena o mala Me parece mucho más interesante Que Que una peli De entretenimiento Sin más Entonces Me parece Y Es de las cosas que más me gustan De esta peli Es que la Que la peli tiene mensaje Y que la peli habla de algo Y que Y que te Además de darte creo que Un muy buen rato En la sala Después te da para reflexionar ¿No? Y hablar con tus amigos De parte de quien te pones ¿No? Si de los turistas O de los O de los venecianos O del asesino O del turista Porque hay creo que también Muchos puntos de vista En la película Y eso Eso está bien Que las pelis den Den para hablar Sí Sí Tendría que regularse Claro O sea Todos Algo se pone de moda Y todos queremos ir Y todos además Nos queremos con el derecho De tener que consumir eso Esta cosa de consumo En la que vivimos continuamente Donde me incluyo Porque yo también He ido a De repente He ido a viajar A sitios Que aunque lo intentes hacer De una manera responsable Y no dar Mucho por saco No dejas de ser Un turista más Que va allí A acabar un poco También con la cultura De ese lugar Porque al final Si tú vives de eso Pues lo que vas a hacer Es irlo adaptando Para que la gente Que venga Esté cómoda Entonces se va perdiendo Un poco la esencia De los lugares Entonces creo que sí Que habría que regularlo Sí Paula Ortiz También estaba preparando su peli También nos la encontramos Había cuatro rodajes He dicho Y había otro cuarto rodaje Que eran los que nunca vimos Porque esos tuvieron que parar por Covid Pues nosotros no enfermamos ninguno Y no tuvimos ningún contagio Hicimos toda la peli free Y la verdad que acabamos en fecha Entonces gracias a eso Pero fue un privilegio Dentro de lo que cabe Y las circunstancias para que se dieran Son horribles Pero tuvimos una suerte increíble De poder disfrutar esa ciudad De esa manera Para nosotros 24 horas disponibles Y luego además Poder rodar Después de haber estado confinados Tanto tiempo Y poder jugar A que no pasa nada A que todo es normal Y ir de carnavales Ir de fiesta Aunque fuera en cámara Pero quieras o no Podíamos bailar Y celebrar Y estar en una discoteca Que es algo que jamás Pensamos que se pudiera volver a Yo pensaba que jamás Iba a entrar en un garito nunca más Entonces de pronto Tener la excusa de Por trabajo Me lo tengo que pasar bien Era más Vamos Una suerte Creo que han tenido que borrar Alguna mascarilla por ahí Sí Sí, sí, sí Porque se rodaba mucho Configuración Natural De gente que pasaba Entonces En efecto Los proyectos han tenido que ponerle cara a la gente Y quitarle mascarillas Increíble Lo que se hace ya con el cine Es que esto es mentira Esto es mentira No fuimos a la niña Venecia Ni nada A lo Blumhouse Eh... Mira Falta No hace falta ninguna película No hace falta absolutamente nada Ahora que nos viene bien Por supuesto Y que yo creo que la gente Lo va a disfrutar mucho Y que Y que los proyectos que tienen Porque sabemos de alguno De los que vienen a continuación Eh... Están Están muy bien Y que son súper interesantes Y que desde luego van a enriquecer Eh... La cultura Y el cine de género en España Sin dudar Falta, falta, falta Falta Pero 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 sí que creo que se va a celebrar Que se van a celebrar mucho Las pelis que vengan Creo que están Que molan un montón Tóricos Tóricos Están en la real Plague De este siglo Y tú y tu tipo traen la muerte a nuestra ciudad. Así que decidimos generar miedo.